Hola fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos sean a su cringe paranormal, que hay cuatro veces a la semana cringe paranormal, jeje. El día de hoy les traigo un caso de TikTok que en cuanto lo vi, me cautivó, ¿ok? Atrajo mi atención y dije, claro que yes, vamos a hablar de esto en mi canal porque es algo que, ay no sé, como que no se da mucho, ¿ok? Entonces, estas cosas de que pasen cosas raras con los aparatos eléctricos y la tecnología, pues como que me llama la atención. Entonces vamos a estar hablando de un caso, está en inglés, ya saben que yo siempre les pongo subtítulos a este tipo de casos, pero bueno, vamos a estar hablando de este raro caso. Ahora, les voy a decir algo, no creo sinceramente que sea uno, un ARG o una historia inventada, ni un hackeo o algo así, es que está muy raro. Pero bueno, enseguida vamos a estar hablando sobre esto, aquí rápidamente les dejo mi TikTok, ya vamos a llegar a 100 mil o si no es que ya llegamos a 100 mil, por ahí se los dejo. De este lado les dejo mi Instagram rápidamente para que me sigan por allá y aquí abajo tengo mi Facebook, todos los días subo memes y también me pueden seguir en Twitter, aunque en Twitter no estoy tan, tan activa como en otras redes. Y bueno, ahora sí, suscríbanse antes de que se vayan, de que sigan con este video y vamos a ver de qué se trata todo esto. Ya llegó el gordis, pero está dormido. Ok, como les dije previamente, es que tuve que grabar la intro, puse la cámara a cargar y luego vine a grabar otra vez, así que medio perdí el hilo. Pero bueno, básicamente vamos a estar hablando de una cuenta de TikTok que se llama Zip Live, pero el usuario de esta página es Aiden. Ok, entonces vamos a estar hablando de todo su caso. Bueno, básicamente es que, o sea, por el comentario que les hacía yo de que no creía sinceramente que esto fuera una ARG o en algo que él estuviera participando, es porque él hacía videos randoms, o sea, ya saben, ¿no? Videos normales que hoy la gente normal hace en TikTok, no es ningún tipo de figura pública ni nada, no tiene millones de seguidores, como otras personas que, pues sí, crean casos como para hacer contenido, vamos. No, él absolutamente nada que ver y de sus videos ir de que mil visitas, dos mil visitas, quince mil, cosas así, pues ya saben de que el algoritmo normal, de repente tuvo uno que tenía más de un millón de visitas. ¿Por qué? Pues bueno, miren, básicamente los TikToks de Aiden van simplemente de, pues como que cuenta parte de su trabajo, de lo que hace, por dónde vive, bla, bla, bla. Y de repente, él hace varios videos así como que estando en su coche, hablando de cualquier cosa y hagan de cuenta que siempre está escuchando el radio a la misma estación y demás. Cosa normal, ¿ok? De repente llega este video en donde la estación que siempre escucha, la estación que él ya conoce desde hace mucho tiempo, ya conoce, pues sí, o sea, si uno escucha el radio ya sabe más o menos a qué hora pasa en la música que le gusta, o los programas o demás, ¿no? Mucha gente escucha el radio ya, pero pues sigue estando vigente, ¿no? Dice que esto pasa, vamos a ver el TikTok para que vean, pero bueno, les voy a decir, aquí lo que dice el texto, dice, tipo raro llorando en la estación de radio, así que vamos a ver el video. Guys, I'm... I'm listening to my radio right now, and for the past, like, two minutes, this man has been breathing and crying, and I heard tape. He sounds like he's in a bathroom, but this is coming through my fucking radio. 89.9, I'm up in, uh, Elka Park, New York right now. What is being broadcast? What is this? It's just a dude crying 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 For like four minutes? I don't know, I was live on TikTok a minute ago, and it started then. What is this? What the fuck? Okay, como nosotros ya lo vimos, pues básicamente él está escuchando a un tipo random llorando en la estación de radio que él siempre escucha, cosa que esto no había pasado antes, y después toma un giro totalmente inesperado y acaba en una música totalmente creepy y que no se nota que sea... Bueno, por lo menos yo no conozco la canción, él tampoco, y más adelante les voy a decir el origen de esta canción. Y lo que dice Aiden es así como, ¿qué hago? O sea, si necesita ayuda, ¿cómo digo que esto necesita ayuda? Y bueno, ustedes dirán, ok, a lo mejor hackearon la estación de radio, porque pues esto ha pasado otras veces, y pues básicamente esto fue lo que pasó. Pues más adelante Aiden dice que él investiga y pregunta, y básicamente es que la estación de radio dice así como que, hmm, nosotros hackeados, no, 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 no tenemos ningún reporte, o sea, la música fue normal. Entonces, ¿qué fue lo que se estaba transmitiendo que llegó al radio de Aiden? Guys, this is coming through my radio, what the fuck is this, why is there a guy fervently breathing, like panicking through my radio, how do I send help? What is, 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 he's just been crying and panting for like a minute now, sounds like he's in a bathroom, what the fuck is this, and why is it on my radio? Aiden graba varios videos sobre este tipo random llorando como encerrado en algún baño o algo así, porque esto se transmitió durante unos 4 minutos, o sea, no fue como que segundos, imagínense todo el tiempo que esto estuvo pasando, era para que más personas les hubiera llamado la atención y esto no pasó, o sea, ¿será que solamente pasó en el radio de Aiden? Y él es que graba su coche, graba como que lo que es el tablero y efectivamente está en una estación de radio. Después sube unos TikToks diciendo que básicamente pues no tiene ningún seguimiento de la historia del radio man que le dicen, o sea, del hombre del radio, porque es que no hay pistas, imagínense, llama a la estación que es la única pista que tendría y, oye, pues, ¿qué pasó? Porque, pues, esto se escuchó, no, aquí no tenemos ningún reporte de nada, de hecho la música siguió normal, los programas normales, ok. Entonces Aiden dice que donde estaba su coche estacionado, pues básicamente está cerca, no es como un culto, es como una sociedad, ¿qué le llaman? O sea, esta sociedad vive como muy aparte, es decir, que hay escuelas adentro, la gente no sale mucho de ahí, trabajan para ellos mismos y demás, entonces no sabe si realmente es alguien dentro de, bueno, él le dice culto, o sea, no es un culto, pero vamos a decir que es un culto, alguien dentro de esa comunidad del culto, pues que necesite ayuda y que hackeó en algún momento esta, pues sí, a alguien que estuviera ahí cerca y se le transmitió a Aiden, pero sí necesitaba ayuda. Después de varios días de, pues, estar investigando Aiden sobre qué era eso que se había transmitido, dio con el origen de la canción que se puso al final, después de que se escuchaba llorar a alguien, y aquí dice básicamente que esta música casualmente, en 1995, es decir, ya, pues, bastantes años atrás, ya se había transmitido esta misma música por esta misma estación que es 89.9 de New York, se llama WKCR, y que el origen de esta música extraña viene de 4chan, y básicamente la única persona que reportó algo que pasó fue esta persona que dice que en 1995 tenía 15 años y que estaba, de hecho, escuchando esta estación 89.9, que es la misma la del hombre del radio, y que empezó a oír este tipo de música, se le hizo rara, grabó un poquito, empezó a preguntar, y casualmente también cuando llama a la estación y dice, oye, ¿esta canción cuál era? y ellos así de que no, no sabemos, o sea, aquí no hemos puesto esa canción. Cuando hace un poco más de investigación, se da cuenta de que es sacada de 4chan, o sea, como que de la deep web, esta cancioncilla. Entonces, así como de que sea una coincidencia que se haya puesto después de que un hombre estaba llorando así, muy random, pues, no creo que sea tan coincidencia. Conforme los videos de Aiden iban pasando, la gente se le acercaba y le decía, oye, ¿sabes qué? es que yo creo que más bien una persona, pues sí, un espíritu, pues, una persona no viva, se apoderó de tu radio y esto fue lo que transmitió, ¿verdad? Y esto ya había pasado en una película, nomás que no me acuerdo cuál era, de que sí, un espíritu, o sea, hasta el esposo, se moría la esposa, si sale en el nombre de esta película, dígame, pero básicamente el esposo se moría y el señor, el esposo, construía así como con un radio y una pantalla para comunicarse con ella y le empezaban a llegar como mensajes de otros espíritus y él ayudaba a esos espíritus, pero no era bueno porque no puedes tú interferir como con el destino de las personas y al final el señor se moría. Entonces, ay, no sé si ustedes han visto esa película, pero bueno, básicamente no es algo nuevo, pues. He tenido muy mala suerte con este video, es la tercera vez que tengo que pausarlo y poner a cargar algo y después ya ponerme a grabar. Ya estamos aquí de nuevo. Ok, después a Aiden le pasa otra cosa extraña y es que cuando él trata de investigar, por ejemplo, en Reddit o en Google o en Wikipedia sobre esta curiosa canción y lo demás que está pasando con el hombre del radio, pues resulta ser que lo banean, o sea, no puede escribir nadie a ni en Wikipedia ni en lo que es Reddit porque lo banean, o sea, su IP está baneada a pesar de que él no ha escrito absolutamente nada. Eso es una cosa extraña. Y la siguiente cosa es que recibe una llamada donde él así de que un número restringido, ok, bueno, ¿qué pasó? Y resulta que es la misma persona así como llorando, pero diferente audio, o sea, no es el mismo que él escuchó en su radio, o sea, como si otra persona lo estuviera escuchando llorar. Y ok, esto yo se lo puedo poner a que alguien vio su TikTok, dio con su número y pues le siguió haciendo una broma, pero no sé, está raro, o sea, como que se escuche que es el mismo tipo solamente en diferente, pues en diferente tiempo, diferente lugar, pues sí está raro. Y él se ve que sale a buscarlo de que a las 3 de la mañana, ahí en el culto que él le dice, pero pues no, es que no encuentra nada. Y bueno, entonces, ¿ustedes qué opinan de toda esta situación? ¿Qué opinan? O sea, si a ustedes les pasara esto, ¿qué harían? Yo me quedo, o sea, este caso me llama la atención del radio porque también hubo, creo que fue un video que subí a Facebook, pero, uy, ya tiene muchísimo tiempo, donde, hagan de cuenta, era una persona y su hermana recientemente había muerto en cierto hospital por alguna enfermedad y justo cuando ella iba pasando enfrente del hospital donde su hermana murió, se pone la canción que le encantaba a su hermana, pero hagan de cuenta, también tenía el radio, como si le hubieran cortado la transmisión y le hubieran puesto la canción de su hermana, o sea, se estaba escuchando otra canción, ni siquiera se había terminado y de repente cortan eso y ponen la canción de la hermana, pasa lo que es como el área del hospital y sigue todo normal. Entonces, les digo, esto sí pasa, entonces eso es lo que me causa curiosidad, pero bueno, ustedes díganme si les ha pasado algo raro así, de que una llamada rara, algo en el radio, o en la televisión y demás. Espero que les haya gustado mucho este video, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que si quieren que hable de algún tema en específico, mándenmelo por DM en Instagram o díganmelo aquí en los comentarios. Los quiero mucho y nos estamos viendo al video siguiente. Les mando muchos besos. Bye. Hola, los saludos de hoy son para María Claret Ávila, para Edwin Aurea, otro más para Ruperto Antonio, para Kari Vásquez, y Audrade Bebe. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto que les di por Instagram. Nos vemos al siguiente. Bye. Bye. Y...